En medio de una noche de lluvia, con un fuerte viento azotando por toda la provincia constitucional del Callao, Alianza Lima levantó un título después de ocho largos años. Fue una noche más que dramática, no apto para cardíacos, debido a que el título ante los Santos se definió bajo la tanda de los 12 pasos. El primero en empezar la ronda fue el capitán Colo Ibáñez, quien a mano cambia de portero Gallese, anotaba el primero. El segundo fue el turno para Codicha Paricio, un muchacho con sangre de guerrero, colocaba a la coqueta venciendo fácilmente al alquero santo. La emoción en las tribunas creció más cuando el cuate Junior Ponce anotaba el tercero del equipo del pueblo. El traumatismo se dio más cuando Manuel Heredia atafó el disparo de Carlos Fernández. La responsabilidad era para el zorrito Wilmer Aguirre, este no la perdició y gol para Alianza. La última y definitiva fue por el goleador Mauro Gempiocian. El armenio, con un remate fuerte, dejó sin opciones al 10. Sólo podemos decir, arriba Alianza, campeón.